Hoy quiero compartir un momento esta palabra Es muy importante hermano la corrección a nuestra vida, si o no Claro que si, Dios bendiga a nuestra hermana Tati A su hermano también que la acompaña, que Dios le bendiga Es muy importante hermano la corrección a nuestra vida, verdad que si Claro que si hermano, porque si no nos corrigen hermano O si Dios no nos corrige a través de su palabra Entonces hermano, a donde iríamos a parar nosotros Si me entiende hermano, si Dios fuera un padre alcahuete hermano Que nos alcahueteara nuestra rebelión o nuestra desobediencia Ay Dios hermano, tal vez nos jazcamos en decir que vamos para el cielo Pero nuestra obediencia a esta tierra viene a ser notoria Si de verdad nosotros hacemos o no hacemos la voluntad de Dios Porque esto es muy importante hermano, que bonito es hablar de Dios Que bonito predicar la palabra, pero también es importante Hacer lo que Dios dice que hagamos para que un día estemos con Él en la patria celestial Es bonito, es bonito si o no Si, es bonito cantar, a mi me gusta cantar hermano Y aunque no esté aquí arriba, pero esté ahí abajo me gusta cantar Pero sabe algo Es muy importante que Dios nos corrija Algunos son corregidos a través de la palabra y gloria a Dios hermano Algunos son corregidos a través de una enfermedad Y cuando Dios corrige a través de una enfermedad Ay hermano, como duele hermano, como duele Hay un dicho que dice que Dios Algo así hermano, aprieta pero no orca hermano O sea que mientras Dios te está corrigiendo hermano Hermano es terrible Cuando Dios te corrige a través de una enfermedad Como dice Job capítulo 33, versículo 14 De que Dios le habla al hombre a través de sueños en una cama O sea le habla a través de sueños nocturnos Y le habla a través de enfermedades en una cama Pero dice que a veces el hombre no entiende No entiende hermano Pero siempre Dios va a corregir Y que bonito hermano Cuando Dios corrige a través de su palabra Y cuando el hombre no entiende entonces viene La segunda corrección Que entonces ya viene el castigo de parte de Dios Y si no te castiga a ti como viejo Y no te vas a molestar si te digo viejo Porque estamos viejos hermano A veces Dios cuando corrige A veces no te va a corregir a ti como viejo Va a corregir a los hijos hermano Y sabe porque muchas veces Dios corrige a los hijos O nos corrige a través de los hijos Porque a veces la gente vieja Ya están perudos hermano Y cuando Dios corrige a los hijos Y a veces cuando se está corrigiendo Dios Al viejo El viejo como que le da igual hermano A veces se va con el médico No pasa nada Se va con el brujo Pior, más maldición todavía hermano Se va a echar medicina No pasa nada Porque cuando es Dios La mano de Dios No se quita Sino hasta cuando tú reconoces Tu error, tu falta Y el pecado que has cometido Puede ser que a escondidas ¿Y cómo duele hermano? ¿Cómo duele? Entonces te decía Que cuando Dios habla A través de su palabra Pues gloria a Dios Y cuando habla a través De una enfermedad Pues también gloria a Dios hermano Y cuando Dios te corrija No te vayas a desviar O a torcer otra vez Porque yo conozco gente Que han sido corregidas Por Dios hermano De veras Que han terminado En silla de ruedas Algunos han terminado Con platino Con clavos en las patas Por rebeldes que son ¿Y sabe por qué Dios Trata con ellos? Porque ellos se han descarriado Y se han desviado Del camino de Él Pero a pesar de que Han tenido esa corrección Hermano ¿Sabe algo? Más adelantito Como que se les olvida A esta gente Y vuelven otra vez A desviarse Cuando no debe de ser así Si Dios ya trató Con tu vida Trató con tus hijos Por desobediente Permanece No te muevas Que esa carrera Que un día tomaste En el Evangelio No se termine tan fácil Sino al contrario Permanece en el camino De Dios Para que un día Seas coronado Tú y yo Allá De parte de Dios Hoy quiero compartir Un momento Esta palabra hermano ¿Por qué surge esta palabra? Porque estudiando la Biblia Encontramos hombres Y mujeres Que empezaron a servirle a Dios Hermano Y que bonito Cuando uno empieza A servirle a Dios ¿Verdad que si? Cuando usted llega Al Evangelio hermano Dios lo llama Al Evangelio Que bonito Cuando usted empieza A servirle a Dios Porque usted empieza Enamorado de Dios Usted ya no hay Las horas de estar En la casa de Dios ¿Por qué? Porque está súper Enamorado de Dios Usted en ese momento No está pensando Ni en la mujer Ni en la novia Ni nada Usted solamente está pensando En Dios Porque está enamorado Hermano ¿Verdad que si? La muchacha Cuando se encuentra El novio No piensa más Que solamente En el novio ¿Qué estará haciendo Ese hombre? ¿Dónde estará? ¿A qué hora Me irá a venir a ver? Ah Y allí está pensando En el novio hermano Peor el novio Pensando en la novia Ay como estará La guana ¿Qué estará haciendo La guana? No será que chateando Con otro Estará yo aquí Pensando en ella Porque mi hermano Cuando uno está Enamorado hermano Uno se vuelve loco ¿Verdad que si? Así mismo Cuando el hombre Está enamorado De Dios hermano No piensa nada más Sino solamente Estar en la presencia De Dios Caminar en el Espíritu Pensar en el Espíritu ¿Por qué? Porque como dice Pablo Ya no vivo yo Más Cristo vive En mí En mí Pero mi hermano Cuando la gente Se empieza a descarriar Se piensa desviar Las cosas cambian Hermano Si no entra el orgullo Entra el pecado O sea pecado Recordemos que el pecado Tiene un montón de nombres Hermano Por ejemplo La fornicación El adulterio La mentira La hipocresía La falsedad Esos son pecados Hermano Con nombre Que si usted se descuida Esos pecados Van a entrar a su vida Y usted va a dejar De servirle a Dios Como antes le servía ¿Verdad que sí? Dice que cuando usted Está en el Espíritu Dice que los frutos Del Espíritu Son que Amor Gozo Paz Venididad Bondad Fe Templanza ¿Y qué más? Y mansedumbre Contra tales cosas Dice No hay ley Pero cuando usted Tiene la carne ¿Qué hay? Ah Adulterio Fornicación Lasidia Que son deseos Carnales Usted solamente Le gusta estar Viendo pornografía En el teléfono Porque sus ojos Están corrompidos Su cuerpo Está sucio Tu cuerpo Está en tiniebla Porque así dijo Cristo Que la lámpara Del cuerpo Es el ojo Y si tu cuerpo Está sucio Tu cuerpo Si sus ojos Están sucios Tu cuerpo Está en tiniebla Pero si tu ojo Está limpio Dice Tu cuerpo Está en luz Y la luz Es Cristo Jesús ¿Por dónde Entra el pecado? Por el oído No Cuando usted Permite Mientras usted No permite No entra el pecado Usted puede mirar Porque no va a andar Con los ojos tapados Porque capaz Que se pegan Su porrazo Pero usted puede mirar Pero no permita Que el pecado Entra a sus ojos Sino al contrario Guárdese Para Dios Aquí Pablo Me está hablando Hermano De una gran De un gran compromiso De predicar El evangelio Mientras no se predique El evangelio El pueblo Vive como quiere ¿Verdad que si pastor? Si Mientras el pastor El evangelista No predique La palabra En la iglesia Hermano El pueblo Se va a descarriar Lo dice Proverbio 29 18 Hermano Dice que cuando No hay palabra Cuando no hay profecía Y la profecía Segura Es esta Dice Segunda de Pedro 1 19 Cuando no hay De esta palabra Hay Dios Hermano El pueblo Hace lo que quiere Si El hermano Deja a su mujer Se busca otra Porque ella no quiere Estar con ella Porque está viejita Y si el quiere Se va con el licenciado Paga su divorcio Y pan, 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 pan Y se casa con la otra Y vamos a servirle a Dios Cuando eso no es así Hermano Porque la iglesia No es basurero La iglesia es casa de Dios Y la iglesia Hay que respetarla Si usted un día Quiere ser coronado De parte de Dios Pues que hay que hacer Hermano Permanecer Permanecer Predicar la palabra Eso si también Guardar Y poner por obra Lo que se está predicando Si yo voy a predicar Tal cosa Tengo que vivirlo Si usted está predicando Tal cosa Tiene que vivirlo también Porque eso es lo que dice Pablo Hay que ser ejemplo También hermano El apóstol Pablo También dijo Tú que predicas Predícate también A ti mismo Tú que enseñas También enséñate A ti mismo Es que eso es lo que hay que hacer Para que el Señor Hermano Nos corone un día No solamente es hablar Sino también hay que Poner por obra Y usted que no predica Pero está oyendo Obedezca A lo que dice su pastor A través de la palabra Y nunca diga a usted Ese pastor Tan metiche Que es No Porque no es el pastor Es Dios El que quiere entrar A tu vida Es Dios El que quiere sacar Ese pecado Es Dios El que no quiere Que te apartes Todos empezamos Una carrera En el evangelio Si o no Si Ahorita Es cierto Hermano Empezar un ministerio No es cualquier cosa No es fácil Verdad que no Algunos lloran Algunos se desesperan Y algunos se van Porque no aguantan Porque empezar un ministerio Hermano Está tremendo Hay tiempo de reír O perdón Hay tiempo de llorar Pero después del tiempo de llorar Viene el tiempo de reír ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que solo quiere reír Pero no quieren llorar Hermano Hay gente que cuando te mira ya Por ejemplo Te mira ya bien bendecido Que dice la gente Hala usted Que bueno ser evangélico Va usted Pero ellos no saben Lo que un día pasaste Hala usted Yo me voy a ser pastor Mire usted Buen carro Anda Dígale que se meta el evangelio A ver si aguanta Hala hermano Usted buena casa Tiene Que está bueno Que se me hace Que de puras ofrendas Y de puro riesgo Al diablo con eso hermano Hay gente que piensa Que el momento que usted Se volvió cristiano Hermano Piensa que es fácil No Hay que llorar Para poder hermano Reír un día Hay que pasar un desierto Para poder llegar A donde fluye la leche Y donde fluye la miel Dice su palabra Pero hay gente Que no quiere sufrir Si usted un día Lloró en el evangelio Oiga esto Pues lloró ¿Qué más? Lo humillaron Lo despreciaron Lo hicieron de menos Se burlaron de usted Tal vez usted soportó Aguante Y si aguantó El diablo no se va a quedar tranquilo Oiga esto lo que le estoy diciendo El diablo no se va a quedar tranquilo Usted ya aguantó Ya aguantó Satanás no se va a quedar tranquilo Él va a tratar la manera De ver cómo sacarlo De ver cómo O desviarlo O de ver cómo Hacerlo caer De una y de otra manera Pero cuando usted es sobrio Usted es sabio Usted soporta La tentación Aunque el diablo Le ponga Mira una muchacha Y usted esté viejo Y le ponga una muchacha Jovencita Porque así viene el diablo Ya le buscó Por aquí Por acá Y no puede hacer El diablo Nada con usted Puede ser que el diablo Le mande una muchacha Y aunque usted Ya esté todo viejo Ya sin dientes Le va a mandar Una muchacha joven Para hacerlo caer De la gracia de Dios Y no va a decirte Como aquel Un cabezón allá Que dijo Aprovechate Matías Porque esto no es Todos los días Porque se lo lleva El diablo también De nada sirviría De nada sirviría Oiga su aguantada De hambre Su aguantado de sueño Su frío hermano Y que más hermano Sus humillaciones Sus desprecios De nada le sirviría Si usted un día Deja Que el diablo Se lo eche en el morral Dirá usted Tiene morral el diablo No tiene Pero yo Solo se lo estoy diciendo Como empezamos Y como vamos A terminar hermano Esa es la pregunta Usted no tanto Se preocupe Como empezó Preocúpese Como está ahorita Y como vamos A terminar más adelante Vamos a terminar bien O vamos a terminar mal Yo conozco personas Hermano Que empezaron bonito Y a veces A algunos no les gusta Que uno les diga esto hermano Pero es una gran verdad Todo aquel que tiene ministerio De predicar Hermano De predicar Un talento Un don de cantar Así como empezó Así permanezca Y no se desville Aunque el diablo Le ponga buenas ofertas No No se desville Aunque el diablo Le ponga ofertas De dinero Aunque el diablo Aunque el diablo Le ponga ofertas De mujer No se desville Del camino De Dios Deje que Dios Trabaje en su vida Y cuando Dios Trabaje en su vida Usted va a ver Algo grande De parte de Dios Hermano Porque eso es así Pero guardémonos Para Dios He visto Como muchos Hermano Empezaron bien Y terminan mal Con el respeto A los pastores Que fueron invitados Pero hay pastores Que empezaron bien A pastorear El rebaño Hoy se han desviado Hermano Hay pastores Que antes No descansaban Hermano Porque estaban Enamorados De la obra De Dios No pedían Descanso Pero poco a poco Dios los fue Bendiciendo Hermano Y como que Fueron creciendo En la obra Hoy ya piden Hasta vacaciones A cada fin de año Hermano Y cuando piden Vacaciones ¿Sabe para dónde Piden sus vacaciones? Para la playa O para Acapulco Hermano Se van para allá A donde está la playa ¿Sabe por qué? Son pícaros Porque saben Que allá en la playa No hay hombres desnudos Allá puras mujeres Desnudas Hay hermano Vacaciones Tal vez aquí No nos hacen Hermano Pero en otros lugares Hermano Hay pastores Que dicen a la iglesia Iglesia Ya se aproxima Al fin de año Necesito mis vacaciones Y antes no Pedía vacaciones Y yo le voy a decir algo Mientras estemos Con vida En esta tierra No hay vacaciones Para nosotros ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque Jesús Según una ocasión Dijo yo Y mi padre Dijo Jesús Hasta el día de hoy Trabajamos Eso quiere decir Que descanso No hay en la obra De Dios Descanso Hasta que nos muramos Oh A descansar El príncipe Versículos 6 y 7 Que somos reyes Y somos sacerdotes Para su gloria Dice O sea Que ustedes No somos cualquier cosa Y Dios nos ha dado Un ministerio O sea Un cargo Para que nosotros Nos mantengamos Hermano Y le sirvamos A Dios Y un día Queremos ser coronado Pero eso sí Así como empezamos Así también terminamos Si usted en día Oiga empezó Celoso En la obra Pues así termine También ¿Sabe qué pasó Con Elí? Elí después de ser Un hombre tan Estricto Hermano Gracias hermano Es para mí Gracias hermano Después de ser Un hombre tan celoso En la obra de Dios ¿Qué creen que pasó? Se corrompió Se suena perder Dice que tuvo Sus hijos Y mientras Él se puso viejo Sus hijos Crecieron Yo sé que Que hijos Que sus padres Son pastores Son ministros ¿Saben? Les voy a decir algo Obedezca Y respeten A sus padres Nunca Les vayan a faltar Respeto Y tampoco Se vayan a revelar Aunque ustedes Estén viejos Y su papá Estén viejitos Y aunque esté vivo Sujétese Al consejo De esos viejitos Dice que El que recibe Consejo Será sabio En su vejez No va a decir usted Ah yo ya estoy grande Ya tengo pelos En la quejada Yo no puedo No puedo recibir Hornes de tuya Papá No Déjese mandar Por esos viejitos Más esos viejitos Tienen ministerio Respeta a esos viejitos Porque a través De esos viejitos Usted también Ha sido bendecido De parte de Dios Respételos ¿Sabe algo? Los hijos de Lee Hermano Perdieron el respeto Perdieron el temor Dice que en el templo Tenían relaciones Con las mujeres Del pueblo Mire que tremendo Hermano A veces Hay campañas En la noche Cuando A veces las campañas Terminan ya noche Hermano Mientras que los padres Aquí gozándose En el culto Y el grupo Con el musicón Ahí hermano Las patojas Allá atrás Mire con el novio Va a detrincar Hermano Trincando Hermano Teniendo relaciones Allá atrás Porque no creo Usted que solo Trincando No están pasando Gente tan allá atrás Hermano Estos patojos Están endemoniados Hermano Eso mismo Pasaba Con los hijos De Lee Mientras que Lee Estaba en el templo Los hijos Estaban haciendo Hermano De las suyas Y dice que Lee Escuchaba De lo que los hijos Estaban haciendo Pero sabe algo Dice que no Los estorbaba Mire hermano Que tremendo Lee Perdió hasta La autoridad De Dios Perdió hasta La autoridad De Dios Y la autoridad Sabe cuál es la autoridad La autoridad Es que cuando Tus hijos Tú le dices Mira mi hijo Esto no se va a hacer En la casa Mira mi hija Esto no se va a hacer En la casa Mira mi hijo Aquí se va a hacer Lo que dice Dios A través de su palabra Mira mi hija Aquí no vas a salir Vos a las horas Que vos querés Y vas a entrar A las horas Que vos querrás No Vas a entrar A la hora Que yo te diga Y si querés novio Yo te voy a dar permiso Cuando ya sepas Hacer tu comida Sepas lavar Tu ropa interior Y que más hermano Si me entiende hermano Y más Y te voy a dar permiso Para que tengas tu novio Y para que platiques Con él No en el monte Porque no son animales En la casa Platicar No a meter hermano Porque esto no es mercado Hermano Los hijos Respetan Ya cuando sale La hija Con el casamiento De blanco Que bonito hermano Nada que con la panza Allá inflada De blanco Pero nueva La patoja hermano Eso es respeto Eso es temor Hacia Dios hermano Y esa es la autoridad Que debe de haber En la casa Para que los hijos Se sujeten hermano Hoy no Hoy los hijos Hacen lo que quieren Si o no Mientras que los padres Están ministrando En la iglesia O están predicando Los hijos allá afuera Mi hermano Robándose la granadilla Del vecino hermano Robándose el café Del vecino Que es eso hermano Sus hijos aquí Tienen que estar No solamente eso hermano Los hijos hoy en día Ya no se visten Como ya no se visten Como el padre Le dice que se vistan No hoy los hijos Hoy los hijos se quieren Vestir como ellos quieren No Si los hijos Son hijos De un ministro De Dios Tienen que vestirse Miren como vienen Los hermanos Hoy en día Bien trajeados Bien vestiditos Es cierto No van a andar Con un saco Allá a las 12 del día Porque que calor Capaz que se van a coser Pero por lo menos Miren Bien vestido Como siervo O como un licenciado Pues usted nunca Mira usted un licenciado Allá en la calle Todo con la gorra Plana Todo desbaratado No hermano Bien vestido El ingrato hermano Y el licenciado No es cierto Es licenciado Cuanto más nosotros Dice la Biblia Dice Pablo Que somos embajadores Del reino celestial Cuanto más nosotros No vamos a vestirnos hermano No para agradar A los hombres Sino Primeramente a Dios Hermano Y hoy los hijos No Hoy los hijos Hacen lo que quieren Hermano Ellos mismos Compran su ropa Como ellos quieren Si quieren se visten Puros mareros Puros roqueros Puros marihuaneros Hermano Y papá no dice nada Que es eso Perdió la autoridad Hoy se cortan el pelo Como ellos quieren Hoy los hijos Mire usted Con unos pelados Bien raros Andan en el culto Y son diáconos Usted Diáconos Que me van a enseñar Un diácono todo Raro en la iglesia A que yo sea raro Igual que él No Por eso Josué En el 24 15 De Josué Ahí encuentra usted Una palabra Que dijo Josué Dice que se paró Enfrente del pueblo Hermano Miró que el pueblo Andaba en dos pensamientos El pueblo andaba Desordenado Hermano Pero Josué dijo Bueno Que van a hacer ustedes Van a seguir igual En dos pensamientos Le van a servir al diablo Y le van a seguir Porque le servían a Dios Y le servían al diablo Como aquel que En la iglesia es cristiano Y en la calle el mundano Así estaba el pueblo De Israel hermano Pero Josué Agarró esa autoridad Se para Enfrente del pueblo Y dice que le dice Bueno Que van a hacer ustedes Le van a seguir Sirviendo a Dios Y a sus baales Pues sigan sirviendo Pero yo Y mi casa Ah Ahí se incluyó Esposa Se incluyó Los hijos Se incluyeron Las hijas también Ahí no dijo Josué Mi amor ¿Quieres servirle a Dios? ¿O crees que solo yo Les sirva? No Ahí los dos Mis hijos Vamos a la iglesia Nada de que querés ir Vamos a la iglesia Hermano Eso es autoridad Hermano Oye el patojo El muchacho Mire usted Con un subpelado Bien raro Anda en la cabeza Mire usted Todo espantado Saber que Saber si el son popo Se le metió en la cabeza Hermano Pero todo revolcado Anda del pelo Y hasta con un subrayón Como que el saber Como que el comejín Le entró en la cabeza Porque un subrayón Que tiene en la cabeza Y que paso con los líderes Que paso con los padres Que no tienen padres Que son siervos de Dios Y esto mismo está pasando Por eso muchos Se están terminando Mal Y por esa causa Es que a veces La palabra ya no se predica ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir algo Si yo tuviera colita Que me pisaran por ahí Yo no me atrevería A regañar a usted Con esta palabra No hermano ¿Sabe que me atrevería A decirle? Hablarle de amor Que el Señor te ama Hija mía Que el Señor te ama Hijo mío Que el Señor te ama Siervo del Señor Amada mía ¿Para hablar suave? ¿Quién no habla suave hermano? ¿Pero qué pasó con la corrección? ¿Sabe por qué hoy en día No hay corrección? Porque la mayoría Han perdido la autoridad De Dios hermano Porque la mayoría Hoy dejaron entrar el pecado Empezaron bonito Pero hoy han terminado mal Yo te voy a decir algo Si tú empezaste Predicando la palabra Pues sigue predicando Aunque la gente no le guste Aunque la gente diga Mejor me cambio de iglesia Pues que se cambien de iglesia Yo siempre he dicho Que el que es de Dios Va a buscar a Dios Porque quiere cambiar No porque quiere perder su tiempo No por sacar provecho No Le van a servir a Dios Por la salvación Que un día Tiene Dios reservada Para ellos Y para nosotros también Predica la palabra Dijo Pablo Timoteo Reprende, redargulle Y exhorta Eso sí Con la palabra Que es la doctrina de Dios Porque hay doctrinas Hermanos Diabólicas Doctrinas Que en vez de cambiar A la gente Hermanos Más los termina De torcer Por ejemplo Cuando a ti te dicen Que Dios Hermano Solamente quiere tu corazón Y la gente lo cree Hermano Pero a mí la Biblia Me dice lo contrario Dice la Biblia Que Dios No solamente quiere mi corazón Quiere mi cuerpo También por ejemplo Proverbios capítulo 4 Versículo 23 En adelante Dios empieza a hablar Guarda tu corazón Sobre todas las cosas Y empieza a hablar de la boca Empieza a hablar de la mano Y empieza a hablar del pie Eso quiere decir Que Dios Le interesa Todo De nosotros No solamente Esos romanos Hermanos 12.1 Ahí no dice Que quiere Dios Solo tu corazón Dice Os ruego hermanos Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio Vivo Santo Que es agradable Hacia Dios Sí ¿Cómo vamos a terminar Nosotros hermanos Nuestro camino O nuestra carrera En el Evangelio Muchos han terminado mal Ministros de alabanza Que han terminado Remal hermano Empezaron cantando Alabanzas cristianas Hoy Lo que están cantando Es pura mundana Hermano Y no podemos Confundir las cosas Porque hemos dicho Que lo que es de Dios Es de Dios Y lo que es del mundo Es del mundo Hermano ¿Verdad que sí? Aunque usted Haya nacido Con padres Evangélicos Pero usted sabe Y conoce Lo que es de allá afuera Y lo que es de aquí adentro Yo un día hermano Yo hubiera tenido La dicha De nacer con padres Cristianos Pero no tuve Esa dicha hermano Mis padres son mundanos Y siguen siendo mundanos Si soy cristiano Y predico la palabra El día de hoy Porque un día Dios me llamó Y estoy parado En este lugar hermano Pero usted Digo algo Allá afuera Conocimos Todo Lo que se practica Allá afuera Y no podemos Venir al evangelio Para seguir con los mismos ¿Verdad que no? No Toca al que está a su lado Dígale Un día veniste Al evangelio Dígale Para cambiar Tu forma de vivir Toca al que está a su lado O si le habla Que está a su lado O está trompudo Usted con que está La par suya Pior si no le ha pagado Lo que le debe Páguenle Por eso no le quiere hablar Hay un motivo Hay una razón hermano ¿Cómo le voy a hablar? Dice si Ni siquiera me quiere pagar Pues déjelo Mejor que perdónelo Ya que lo perdona Dice Pero ya es asunto De él con Dios Pero usted perdone Lo que le deben también Pero ¿Cómo vamos a terminar Hermano? Nuestra carrera en el evangelio Pablo Un hombre de Dios Hermano Por eso Pablo dijo Imítenme a mí Así como yo Imité a Cristo ¿Quién era Pablo hermano? Un hombre dice Que caminaba con la mente De Cristo Conectado con Dios Pablo no pensaba En estar chateando Pablo no pensaba En estar facebook No Es cierto hermano Que las redes sociales Son buenas Pero que las redes sociales No lo aparten Del amor de Dios Hay un canto Hay un canto que dice ¿Quién me podrá separar Del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar Del amor de Dios? Y empiezan a cantar Pero a veces El que está apartando Hoy en día A muchos cristianos Del amor de Dios En las redes sociales ¿Verdad que sí? Sí Antes cuando la muchacha Estaba enamorada De Dios Subía siempre Sus estados cristianos Subía siempre Reflexiones cristianas Subía siempre Versículos de la Biblia Hoy no sube eso ¿Sabe qué sube hoy? Foto donde está Con el novio Bien apretado Donde la tiene el novio Bien arrinconada Esas son las fotos Que suben hoy En las redes sociales ¿Por qué? Porque hoy ya no están Enamoradas de Dios Hoy ya están enamorados De ese peludo Que andan a la par de él ¿Cómo vamos a terminar? Pablo dijo He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Dijo Pablo Me está reservada La corona de vida Del juez justo Y no solamente a mí Sino todos aquellos Que aman Y esperan su venida ¿Cómo vamos a terminar Nosotros hermano? El que ama a Dios Permanece No se mueve ¿Cuántos creen Que el Evangelio Es puro hermano? El Evangelio Es puro Y cuando hablamos Que el Evangelio Es puro Eso quiere decir Que el Señor O el que es cristiano No se mezcla Con lo que está allá afuera Al contrario Se aparta De lo que está allá afuera Hoy lastimosamente hermano Hay congregaciones Donde se están Practicando hermano Tantas costumbres Que practican Allá afuera Los mundanos ¿O no es cierto hermano? Si Acaba de pasar Esta fiesta Del 14 de febrero ¿Cuántos cristianos Hermano Empezaron a hacer Intercambio de regalo ¿Verdad que si? Si Pero escogieron A quien le iban A regalar Porque hacen Acepción de personas ¿Para qué lo hacen Entonces? ¿Para qué lo hacen? Ah dice el hermano Le voy a regalar Su regalo A la hermanita ¿Pero por qué Le vas a regalar El regalo A la hermanita? ¿Porque te gusta? ¿O porque quieres Ganar su corazón? ¿Por qué? Tal vez aquí No lo hacen Pero en otras congregaciones Sí lo hacen hermano Mire hermano Hay congregaciones Donde usted se queda Hasta con la boca abierta Hermano De veras Que a veces Hasta da pena Ver lo que se practica Dentro De algunas congregaciones Hermano Celebran el día De la madre Día del padre ¿Qué más celebra? El día de Del pastor También hermano Celebran el día del pastor Pero yo no encuentro hermano Que los discípulos Andaban hablando El día del pastor ¿Quién era el pastor? Jesús El mero pastor De pastores Si usted lo hace Pues hágalo Pero la Biblia No me lo dice a mí Que lo haga ¿Sabe qué dice la Biblia? Que yo tengo que Respetar a mis pastores Tengo que imitar La fe de ellos Y obedecer A lo que ellos Me predican Si está en la Biblia ¿Está oyendo hermano? Cuando usted quiere Regalarle algo A su pastor No espere Que llegue ese día Llegue y dígale Siervo Le traigo a regalar Esto siervo Porque usted Se lo merece Usted ha trabajado Arduamente Por las almas Y por amor a Dios ¿Quién no se lo va a ganar? Hermano Y no hay necesidad Que el siervo lo pida La misma gente Dios le pone Le pone en el corazón A hacerlo hermano ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Pero muchos Están terminando Muy mal Están dejando hermano Que el pecado Se meta en la iglesia Y la iglesia No es cualquier cosa Es como este lugar Mire usted dirá Hermano Esto es una tarima Momento Esto es una tarima Pero dice la Biblia Que esto Oiga bien Es casa de Dios Y puerta del cielo Porque aquí Se está predicando Es cierto No hay un altar Hermano Con cerámico Zulejo Y todo eso No Pero esto hermano Pasa a ser Casa de Dios Y puerta del cielo En pocas palabras Donde se levanta Un culto Una campaña Hay que respetar Porque para Dios Esto que se está haciendo No es para el hombre Iglesia Hay que respetar Lo que se hace Para Dios Como quiere usted Terminar su carrera Un día hermano Mal o bien Bien verdad que si Imagínese Cuarenta años En el Evangelio Y que al final Diga el Señor Yo no te conozco vos Ni se quien sos Que tremendo hermano Porque así va a pasar Con uno Sabía usted Que así va a pasar Con uno Con algunos No con todos Con algunos Lo dice la Biblia hermano Mateo 7 21 Ya sabe usted Lo que dice ese versículo Ah ¿Sabiste que es lo que dice Ese versículo Mateo 7 21 Que dice la Biblia No todo El que me dice Señor, señora Entrará en el reino De los cielos Sino solamente El que hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos miran Aquel día Señor Oiga esto hermano Aquí está la abraza caliente Señor Y no en tu nombre Profetizábamos Escuchen Escuchen La palabra Profetizábamos ¿Qué tiempo está hablando? Pasado Y no te acordás Que en tu nombre Hicimos ¿Qué tiempo está hablando? Pasado Dios no quiere que usted diga Hicimos Que estamos haciendo Por eso le leí A lo que está en Lucas 12 41 Bienaventurado el siervo Que cuando su Señor venga Lo hague haciendo Así como así Predicando la palabra Guardando la santidad Honrando a Dios Para que un día Dios nos honre También a nosotros Amén hermano ¿Cómo vamos a terminar nosotros? Esa es la pregunta hermano Entonces te decía Que Mateo 7 21 dice Y no en tu nombre Profetizábamos En tu nombre Hicimos muchos milagros Y en tu nombre Echamos fuera A los demonios Oiga esto por favor Profetizar Echar fuera demonios Hacer milagros No es para todo ¿Verdad que no? No Son personas Usadas por Dios Está oyendo Pero que pasó con ellos Que empezaron bonito Pero terminaron mal En Romanos 11 En Romanos 11 29 Dice que los dones Y el llamado Que Dios un día Te hizo Es irrevocable ¿Cómo así predicador? Sí Que lo que Dios te da Él ya no te lo quita Aunque tú te desvíes Ya no te lo quita Sino al contrario Eso va a ser El cuerpo Como dicen algunos El cuerpo del delito Eso va a ser Lo que te va a acusar Porque tú te corrompiste Y te desviaste Por lo que Dios Te había dado Sino el que hace La voluntad de mi Padre Dice Dios Mucho miran aquel día Señor Y no en tu nombre Profetizamos En tu nombre Hicimos milagros En tu nombre Echamos fuera demonios Entonces les voy a declarar Nunca los conocí Apártense de mí Hacedores De maldad ¿Terminaron mal? Sí Si Dios te usa Pues dale gloria a Dios Y nunca te vayas A corromper con el pecado Guárdate para Dios puro Conságrate para Dios Y no te corrompas Y tampoco te mezcles Con todas esas fiestas paganas Que hoy en día Vienen a esta tierra 12 meses tiene el año Sí Y cada mes Hay una fiesta pagana Hay una fiesta pagana Fin de año La fiesta muy famosa La fiesta del 24 de diciembre Esa fiesta empieza hermano Desde el 24 Termina hasta el 31 Porque no va a decir usted Hay solo el 24 Es lo mismo hermano Lo mismo Son como 10 días Lo que Hermano tarda esa fiesta Y en esos 10 días El diablo siempre Trata la manera De ver como la iglesia Se corrompe Y en algunos Y en algunos Lo logra En algunos pastores Lo logra En algunos ministros Los ha logrado Porque algunos pastores A veces hasta la iglesia Mi hermano En el altar Adornan de lucecitas Y hasta arbolito Ponen arriba el altar ¿Sí o no? En sus casas Luces y a colores Ahí está el lucerillo Y a colores Va de tontosos 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 Que están contentos Los hermanos No solamente eso Para la medianoche Ahí está la hermana Haciendo y moviendo La masa Haciendo sus tamalitos Haciendo Mire hermano La comida No es tanto el problema ¿Sabes cuál es el problema? Que están agarrando la comida Para sacrificarla O para dedicársela Al diablo A sus demonios Donde dice Su hermano Predicador Miremos este versículo Y con esto terminamos Hermano Vamos a ver Lo que dice la Biblia Primera de Corintios Hermano Vamos rápidamente Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 19 Hermano Vamos rápidamente ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 19 Dice ¿Qué digo pues? Que el ídolo Es algo ¿De qué están aquí? De un ídolo De idolatría Pues para que entiendan ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo O que sea algo Lo que se sacrifica a los ídolo Lo que se sacrifica a los ídolos 20 Antes digo Que lo que los gentiles sacrifica Que dice A los demonios sacrifica y no a Dios Oiga esto Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios 21 No podéis beber de la copa del Señor Y de la copa de los demonios Oiga lo que dice No podéis beber de la copa del Señor Y de la copa de los demonios No podéis participar en la mesa del Señor Y en la mesa de los demonios ¿Por qué dice el 22? Porque provocaremos a celos al Señor Y hace una pregunta y dice Somos más fuertes nosotros que él Esa es la pregunta Usted es más fuerte que Dios A mí que me importa dice Tranquilo cuando te venga tú Chicota te vas a dar cuenta Quien es Dios Hay gente que así dice hermano Si yo quiero vivo Yo quiero hago lo que quiero Pues haga lo que quiera Mi trabajo es compartirte la palabra Si te entra aquí y te sale aquí Por lo menos ya te entró Ya te pasó y ya oíste Si no entiendes Problema tuyo Yo ya compartí Aquí Pablo está hablando De esta fiesta pagana Que se celebra a fin de año Los cristianos celebrando fiestas De los demonios en la casa Y los mundanos allá afuera Celebrando la fiesta al diablo también ¿Y qué dicen algunos cristianos? No dice aquí estamos entre familia Hermano en la casa Estamos tranquilos Como aquel bolo que dice Cuando está en la cantina No dice aquí estamos chupando tranquilos Así son algunos cristianos Están en la casa Celebrando tranquilos Si están celebrando Pero la fiesta al diablo hermano Los hijos de los mundanos en la casa Quemando cohetes Y los hijos de los cristianos Arriba la terraza tronando bomba Es lo mismo hermano Es lo mismo Y sabe que le digo yo a la gente Cuando vienen esas fiestas Deje de estar gastando su dinero En lo que no es pan Y en lo que no es asia Comprele vitamina a sus patojitos Creo que todos tripudos andan Comprele vitamina En vez de estar quemando su dinero Comprele zapatos Comprele ropa a sus hijos Deje de estar quemando su dinero Eso haga hermano Y esto es lo que está pasando Hoy en día Y algunos se agarran de la vida Dicen no hermano Es que lo que entra para dentro Lo contamina Ahorita oramos por la comidita Y nos la comemos Lo que va para la panza Va para el baño Si eso es lo que dice la Biblia Pero hay que leer bien la Biblia Porque lo dijo Jesús A quien se lo dijo Y cuando lo dijo Dice que los discípulos comían Y no se lavaban las manos Igual que usted Igual que yo Vamos a comer Y no nos lavamos hermano O se lava usted Cuando va a comer Hasta los cuatro Pero los niños hermano Están jugando tierra Los cinco Se meten en la boca Y caso se enferma Mientras que los hijos Del vecino Que lo iban cada rato Al doctor Todos pupusos Y mientras los hijos Del hermano Hasta se come Con la mano sucia Y ahí están Bien colorados Están los patogos Sabe de que está hablando ahí De la hipocresía Que a veces hay gente Que limpia lo de afuera Pero no limpia lo de adentro Y todo es importante Limpiar lo de adentro Y limpiar lo de adentro Así como usted viene Así como usted viene A la iglesia Mire bien cambiadito Bien bonito Bien guapo Bien guapa Así tiene que estar Por dentro también Bien limpio Mire Nada de hipocresía Nada de mentira Nada de odio Nada de envidia Limpio hermano Póngase de pie Póngase de pie Va a haber más palabras En la noche hermano No se vaya a ir Quédese No se vaya a ir Quédese en la casa de Dios Hombre Esto no es todo el tiempo Hay gente que quisiera Estar aquí Donde estamos nosotros Ahorita pero no pueden Algunos están estirándose En una cama Ya para morirse hermano Mientras que usted Está aquí contento Mire está Aunque algunos están Trompudos hermano Bravos están algunos Pero aquí está Hay gente que está Hermano quisiera estar Aquí donde usted está Mire Pero algunos están En la cárcel Encerrado En la oscuridad Algunos están allá En el hospital Algunos ahorita Posiblemente Los están levantando De la carretera Porque tuvieron accidentes Algunos se murieron Quedaron heridos Pero usted aquí Está con vida Está bueno Está sano Sonríe a Cristo Le ama Y si está torcido Aún estando con una Biblia en la iglesia Arrepiéntase Póngase a cuentas Con Dios Mientras hay vida Y esperanza Padre muchas gracias Muchas gracias Te damos en esta tarde Señor Muchas gracias Te damos Dios Tu gracia Tu gracia está buena Tu misericordia Es tan grande Dice tu palabra Que hoy la podemos Contemplar Papá Hoy como siervo Tuyo Padre ministro De tu palabra Y con la autoridad De tu Espíritu Santo Señor Pedimos Dios eterno Por toda esta iglesia Por el pastor Padre Y la familia Pastoral también Tus siervos Padre Que tú los has puesto En este lugar Para instruir Tu casa Para instruir A tu pueblo Tu iglesia Padre Bendígalos En el nombre De Jesús Y que siempre Padre Esa palabra Se mantenga Padre La boca De tus siervos Para que tu pueblo No se descarrille Todos aquellos Que un día Padre Recibimos Su ministerio Ayúdanos A permanecer Firmes A no corrompernos En este lugar A practicar La justicia Guardar la fe Para que tú Nos reserves Esa corona Padre En el nombre De Jesús Quiero orar Padre Por mi hermana No se en que lugar Padre Los Estados Unidos Se encuentra Pero estoy seguro Papá Que tú La tienes guardada Estoy seguro Padre Que tu gracia Tu misericordia Ha resplandecido Sobre ella Y por todos Aquellos Quien es Padre Han bendecido Esta obra Y han patrocinado A tus siervos A tus siervas A tus hijos Para venirte A darte la honra Y toda la gloria Y toda la gloria Papá Que es tuya Padre Pido Padre Por tu hija Mi hermana Judy Adelaida Padre A tus siervos A tus siervos A mis hermanos Del grupo A cada solista Invitada A los muchachos Padre En los canales Alaska TV Padre A la producción Armando Papá Gracias Y a todos Los que están Viendo en diferentes Lugares Los que un día Padre Empeceron a servirte Que si como un día Empezamos Este ministerio Esta carrera Así mismo Papá Un día Terminemos Con el temor Y con la guianza De tu Espíritu Santo Bendice mi hermano Coordinador Padre Gracias Muchas gracias En el nombre De Jesús Que Dios los bendiga Hermanos En la tarde Estaremos una vez más Compartiendo la palabra Y el tiempo Con nuestro hermano Coordinador A los aplausos A la palabra Del Señor Queridos hermanos Gracias Gracias